ya me estás grabando ya apoyo ya una semana tratando de hacer este cuento en mi trabajo lo hago y se ríen dos personas o tres pero quiero aprovechar la página de ustedes porque por lo menos se van a reír más personas no dale pues ya apoyo viejito venga porque necesito segunda aquí para ver si es que se ríe viejito llegó la llegó la el maestro y le dice a los alumnos alumnos díganme algo que sea redondo y que tenga muchos pelos y redondo y con muchos pelos y no voy a hacer lo que da mal y llega el alumno y dice maestro yo sé que es redondo y que es redondo y tiene pelos las bolas de billar y le dice maestro pero mismo las bolas de billar no 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 tienen pelos dice que no que no tienen pelos a ver billar levántate y bajate los pantalones no me reí del chiste viejo voy a aclararles algo cabritos no me reí del chiste del pollo me reí de la cara de viejo jajaja dale que bueno lo que yo quiero decir yo hay que contar cuentos pero algo que sea decente a ver dígame ahí tienes estaba el padre dando misa y había tres moncas ahí estaban ríndose entonces agarra uno y le dice a ver que ustedes vengan para acá porque están riendo a ver que no parece que me estaba riendo misa vete resaliendo maris marías y quédese a confesarme que pues fíjese que me reí en la misa 10 de marías y resalos de expresión bien padre que también se utiliza no yo me eché un pedo viejillo no espérense que yo les tengo algo pero este no es un cuento oigan espérense pero entonces yo también les voy a contar un cuento un hecho real verídico que me pasó ahora que fuimos a salvar pollo no no es un cuento me pasó en la vida real en el baño pero a ver qué te pasó me voy a contar cabritos ahora les voy a platicar yo lo que me pasó ahora que fuimos salvar con el pollo el día que el viejo me dio la noche libre antier en los baños no saben lo que me pasó ahí les va grábame acá apoyo porque ocupo que entonces les voy a platicar lo que me pasó a mí en el baño del bar si te platiqué apoyo a mí no me dijiste nada estaba yo en el baño y saliendo del baño pues está el espejo no y había una chava así con un cuerpazo 90 60 90 así súper cinturita cuerpazo la chava la verdad lo que es a ver cómo pues no así no ventas entonces se pone la chava en el espejo no así está en el espejo y estaba viendo así su abdomen porque traía una lucita así cortita y así sus cubizonas también y se pone así y dice ay qué guapa me veo y se quede perfecta con un abdomen perfecto estas pompotas dice no y entonces volteando hacia ver hacia el espejo que dice gracias doctor gutiérrez por este cuerpazo y yo me quedé así no yo estaba atrás así miren hasta chiquitita me sentía yo pero bueno y en eso viene otra chava también igual lo mismo se pone en el espejo así dice es un complot decir y hacer un complot yo no sé si entre ellas se pusieron de acuerdo para humillarme cabritos para humillarme porque la otra se puso frente y empezó a hacer eso y dice ay no dice que bonita que de traías un escotaxo aquí la segunda chava no y entonces empieza así a ver si dice hoy qué bien que de y luego así trae unos labios así frondosos y resulta que dice ella dice gracias doctor ballesteros por estas boobies y por esta boca totalmente sensual y sexy y yo así yo sé que que era burla o sea que ya se ven como un bloqueado en mi contra pero yo dije no me voy a quedar atrás y que me pongo en el espejo y me empiezo a ver y digo me veo mis lonjas me agarro una lonja me agarro la otra me veo mi grasita de aquí de los brazos y digo chingado viejillo me la vas a pagar por así que la próxima cirugía me la vas a pagar tú porque para que sepan cabritos yo me voy a hacer la lipoescultura me voy a hacer como que te veo que fue tu culpa que me hayan humillado por qué pues de tanto que me vas de tragar todo lo quiere cocinar con manteca con todo con manteca la culpada eres tú yo porque vienes hay que traer en el principio y a tragar no a probar no a probar no a probar según capicar y se come todo uno no se gasta un plato loco no a ti quien te está hablando pollo no mira sabes que es su castigo del pollo y tuyo va a ser que entre los dos me van a pagar la lipoescultura me voy a hacer la lipoescultura transferencia de pompa me voy a operar las boobies me voy a aumentar los labios y me voy a hacer y le voy a poner extensiones hasta la la lipoescultura acá no te vas a ver ese cirujano mago porque pasear es un milagro